La dirigencia del Movimiento al Socialismo en Tarija se encuentra a la espera de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el debate sobre las nuevas elecciones. Aún desconocen el mandato de Yanine Áñez, pero piden que se priorice la pacificación del país. A ver, nosotros vamos a respetar lo que dice, lo que diga la Asamblea Plurinacional y el Congreso en este caso, teniendo en cuenta son las que tienen que aceptar la renuncia o rechazar la renuncia. Si es esta presidenta autoproclamada, lo primero que debería hacer es llamar al diálogo y convocar a elecciones generales de manera inmediata. Al mismo tiempo, demandan que la mandataria interina no paralice los programas y proyectos iniciados durante la gestión de Evo Morales. Bueno, lo que no debería paralizarse son esos proyectos. Esos proyectos no pueden ser paralizados, teniendo en cuenta que varios están en construcción y en proceso, y que estamos en un fin de año que hasta el 15 de diciembre se cierra la parte administrativa.